Como cada vez que se cierra un mercado de pases, ídolos se van de un lado a otro. Figuras que fichan por el archirrival. Figuras que se van a equipos importantes de otras ligas. Y todo desde el amuroso, acompañado por presentaciones a estadio lleno muchas veces. Con toda clase de bienvenidas por redes sociales. Es un evento. Después el tipo puede andar bien o mal, pero la presentación es importante. Se venden camisetas, muchísimas camisetas. Una bien fea. Este es el cultural leonesa que va a salir a la cancha así. Pero hay veces, unas poquitas veces, que no sale bien. Que la presentación no está a la altura de las circunstancias. Estas son las 5 peores presentaciones de futbolistas en la historia. Real Madrid, que se anota varios de estos, presentó el 2007 al holandés. A Royston Drenthe. Un jugador distinto. Relajado. Que fue dando paso a los pitos e incluso a las risas. Casi 14 millones de euros pagó el Real Madrid. Venía del Feyenoord. Desde un principio se notó que no era un gran talento. Que no era el indicado. Tuvo problemas para dominar el balón. Bueno, a mí me recuerda mucho. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, lo que hace este hombre. Con esa zurda prodigiosa de Drenthe. Es uno de los grandes, ¿no? Y es delantero, porque te creo que un burro de atrás no puede dominar el balón. Debutó con un golazo ante el Sevilla en la Supercopa de España. Pero ni Schuster, ni Juan de Ramos, ni Manuel Pellegrini, ni Mou, ni The Special One le pudieron encontrar la vuelta a este paquetón. Que se fue a un montón de clubes y terminó en el fútbol de Medio Oriente. La loca, cachén, cachén. Se retiró y está viendo este video. Le mandamos saludos a Daystone. Le podrá contar a sus bisnietos que jugó en el Real Madrid. En el puesto 4, también en el Real Madrid. Y con una presentación similar a la de Drenthe. Teo Hernández. Buen jugador. Es defensa, además. Está para otras cosas. No para ser malabares. Está para ir ahí. Firme. Al balón. Al balón. Y capaz de llevar semejantes calzoncillos. Lo vendió el Atlético de Madrid al Real. El problema es que a su presentación se puso nerviosillo. Le costó controlar el balón. Había gente. No es lo suyo. Si lo suyo es tirarla lejos. Pa' afuera, pa' adelante. Igual la arregló. Al final la tiró la mierda pa' arriba. Prefirió después sacarse fotitos. Asumiendo que lo suyo no era lo estético. Escudo. Vendió humo. Así que sí. Lo suyo no era el Cirque du Soleil. No iba a estar en las esquinas dominando la pelota. Esta es diferente. Cuauhtémoc Blanco. El cangurito. Y si los coreanos son guerreros ganan la Cuauhtémoc otra vez. De los mejores jugadores de la historia del fútbol. Actual alcalde de Cuernavaca. ¿Quién se imaginó? Alcalde ahora. Completísimo Cuauhtémoc. Y le tiró un cortito de zurda. Te fijaste dónde le va a pegar ese zurda. ¿Se va a comer un uuuh? Hasta factor. ¿Por qué no ganó el Oscar? Estupendo. Pero volvamos a su carrera futbolística. Año 2010. Llega Irapuato. Una leyenda del fútbol. Que llega a esta pequeña ciudad. A este modesto team. Estadio repleto para su presentación. Viene el momento de las palabras al público. Al respetable. Regale unas palabras a su oficina propuesta. Y la euforia pasa al silencio. A la desaprobación. Y por eso tengo retos en mi vida. Y esperamos que nos vamos a decir que nos vamos a decir. Se equivocó de equipo Cuauhtémoc. Nombró a su ex club al Veracruz. Se me chispoteó. Se me chispoteó. Pifiaron los notables asistentes. Al final se habrá confundido en el equipo. Pero cumplió su palabra. Ascendió con el Irapuato. Hizo nueve goles. Y salió campeón del ascenso en el fútbol aztec. Pues entonces no hay que hablar. Volvemos al fútbol de España. Atlético de Madrid del equipo. Un equipo que ya venía en franco ascenso. Camino a convertirse en un respetable de Europa. Pero todavía le pifía un poco a los refuerzos. Compró a un rústico. Con el Santiago Bernabéu. Y el plan Pato ya estaba en marcha. Ir a la casa del cristiano más caro del mundo. Demasiado rústico. Más rústico que Godín y Jiménez. Mucho más. Venía del fútbol ruso. Del Spartak de Moscú. Y en el día de su presentación. Dominando. Quedó de poto. Se cayó detraste. De popin. Su paso por el Atlético de Madrid fue igual que su presentación. Discreto. Apenas 27 partidos. Con su teñida y blonda cabellera. El cara de raja. El cara de nalga. El descarado. Antes de un clásico con el Real Madrid. Esto dijo de Beckham. Es lindo. Sale en las revistas. Pero es puro marketing. Como jugador no me preocupa. Resultado. 3 a 0 el Real Madrid. Beca en figura. Ahí empezó la debacle de Sosa. Que terminó su carrera en Danubio. En Uruguay. El número uno indiscutido. Marcos Pérez. Llegó con 18 años a la Romareda. A defender al Zaragoza. Proveniente del fútbol argentino. Desde gimnasia y en Grima llegó. Año 2010. Muchísima expectación. La prensa atestada. Para darle la bienvenida a este nuevo crack colombiano. Crack fue lo que hizo a su espalda. Cuando intentó hacer jueguito con el babón. Por favor máxima atención. La presentación de Marco Poy. Y bueno creo que en una semana voy a estar bien por ahí. Trató de hacer una bicicleta. Como la de Cristiano. Como la del gordo Ronaldo. Como la de Ronaldinho. Y le salió horrible. Costalazo terrible. Son cosas del fútbol ¿no? Lo mejor fue su actitud. Como si no hubiera pasado. Se puso de pie y siguió. Sonriente. Fue un teaser de lo que sería su campaña. Apenas un gol en 18 partidos en Zaragoza. Tan malo como su presentación. Fue independiente. Fue a Belgrano de Córdoba. Y llegó Higgins incluso. A tener algunos partidos. Hoy en Deportes Tolima. Marcos Pérez. ¡Qué papelón! ¿Cuál es la presentación de futbolista que más recuerdas por lo mala? Comenta, aporta. Como los amigos del canal de YouTube que están muy atentos. Y del vídeo. Retornos exitosos del fútbol chileno. Rescato los siguientes comentarios. Lucas Barrios. Puntito, 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 puntito. ¡Puta la weá! Pone Agustín Hernández. Claudia Cisternas. Se te olvidó el mejor retorno. Un vídeo de Manuel XD. Muchos likes. Seba Díaz. ¿Por qué te dicen la weá de violarte? ¿Soy el único weón que no cacha? Y eso que veo tus vídeos como desde hace dos años. Respóndanle a Seba Díaz. Y participen de este vídeo para leer sus comentarios en el siguiente. Gracias. ¡Gracias! ¡X様! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!